Hola chicos, ¿cómo están? Soy mi Celina. En la clase de hoy vamos a continuar con los ejercicios de Roll Breakdown, lección 2. Estos ejercicios te van a ser muy útiles ya que nos ayudan mucho a mejorar la agilidad en las muñecas al tocar y también a tener una mayor precisión en nuestros movimientos de singles y doubles. Así que adelante, vamos a comenzar. Bottom 5 Right, right, left. Right, right, left. Left, right. Right. ¡Suscríbete! 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 ¡Led! ¡Led! ¡Suscríbete! 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 Parén 7 Right, right, left, left, right, left Right, right, left, left, right, left Música ¿Qué es esto? 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 ¿Qué es esto?